Cuando la presión no está aquí y mi alma está por los suelos Llevo tantos días pensando en esto Y aunque siento que todo va a lamento Puede que seas tú el que está fuera de tiempo Quiero quedarte a salir de aquí Ella lo ama a él Y él también a ella Y ahora tú estás fuera No hay psicólogos Todos esos días en tu cama no sonaba Vi por la ventana como ella se rezaba Siempre supe que tenías ganas Todo eso yo ya lo esperaba Ahora ya sé que no es para tanto Casi no recuerdo cuando nos besamos Solo avísame si aunque era algo No nunca entendí porque era tan extraño Todos esos días en tu cama no sonaba Ni por la ventana como ella se rezaba ¿Quién fue supe que tenías ganas? Todo eso yo ya lo esperaba La Abo La Abo La Abo La Abo ¡Gracias!